¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué querés vos? Es Juanchi. Dicen si lo metés de media punta o delante del carrilero. ¡Es Juanchi! ¡Es Juanchi! ¡Pero el Juanchi se volvió loco! ¡El Juanchi se volvió loco! ¡Él arma el cuadro ahora! ¡Vos sabés que me calienta! ¿Vos sabés que el concho me calienta? ¡En serio! Yo hago el cuadro, carrilero. En la vida va a quedar. ¡Dicen que no estoy! ¡Voy a jugar a la cuarta! ¡La cuarta es de los dos días! ¡Es Juanchi! ¡Qué atribuidito! ¡Está bien, fenómeno! ¡Juanchi! ¿Y? ¿Qué pasó? No la veo. ¿Por qué? Ya le dije, pero viste el hombre calentón. Yo que vos, vengo otro día. ¡Pero quiero jugar! ¿Qué le vas a hacer? El Grande T. Un juego apasionante. Llena el cupón con tu equipo y tráelo a El País antes del 20 de abril. Si te consagrás como Grande T, ganarás un Toyota Tercel cero kilómetro. Música Música Música